Comprométete conmigo Con solo la imaginación no tengas temor Aún se puede volar sin ser gorrión Aquí va mi mano amiga Es el único poema que te doy Ya sé bien cómo escribirlo Es cuestión de regalar el corazón No guardes rencor Que si no lo cuidamos muere el amor Mira arriba, arriba que allí voy yo Voy pendiente de un hilo que me une a ti Sé que soy soñador, así nací Mira arriba, arriba que allí voy yo Mira arriba, arriba que allí voy yo Voy pendiente de un hilo que me une a ti Sé que soy soñador, así nací Mira arriba, arriba que allí voy yo Comprométete conmigo A saber utilizar la libertad Para usarla cada día Como ropa, como ropa que te pones al salir Y si te va a hacer la libertad Y si te va a hacer la libertad Mira arriba, arriba que allí voy yo Mira arriba, arriba que allí voy yo Voy pendiente de un hilo que me une a ti Sé que soy soñador, así nací Mira arriba, arriba que allí voy yo Mira arriba, arriba que allí voy yo Mira arriba, arriba que allí voy yo Voy pendiente de un hilo que me une a ti Aplausos 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 Aplausos